En el futuro, muy pronto, vamos a ver cómo algunos equipos se van a empezar a comunicar entre ellos. Es decir, por ejemplo, imagínate tú y yo tenemos una reunión a una hora específica y yo sé que voy a llegar tarde porque el metro se ha atascado, ¿vale? Ya Google Maps puede prever, bueno, no pasa ahora, pero va a pasar pronto, estoy seguro que va a prever que voy a llegar tarde, yo no tengo que estar preocupado de, ostras, voy a llegar tarde con Nacho, no sé qué tal, le voy a mandar un mensaje para que sepa que llego 10 minutos tarde. No, directamente Google sabe a qué hora voy a llegar porque ya lo ha calculado, te va a mandar un mensaje, va a mover tu agenda y te va a llegar automáticamente y te va a decir, mira, Guillermo va a llegar tarde porque está en esto, tu agenda se va a mover 5 minutos, los demás se van a mover también y todo va a estar hiperconectado. Y dices, ah, pues mira, qué eficiente, yo solo me encargué de estar pensando en cosas que debería preocuparme, ¿no? Eso sería, y eso va a pasar en la restauración, con una reserva, por ejemplo. Oye, de repente hay un cliente que sabes que no va a llegar, que no va a llegar y te va a hacer un no-show, te la va a liberar. Eso tiene que pasar en el futuro, tiene que pasar. Entonces es como, oye, ya sabes que el cliente no va a llegar porque hizo una reserva y está en Málaga y tu restaurante está en Madrid, esa reserva se va a liberar. Y bueno, eso podría ser brutal, ¿eh? Sí, sí, porque para los hosteleros, que al final cuando reservas no pagas, no dejas ninguna señal, por lo tanto, si el cliente no va, te deja vendido y no puedes, te va a costar más vender esa mesa, tú ya sabes que está aquí kilómetros de distancia o llega tarde o no viene. Eso es. Gracias. 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 Gracias.